El primer imperio mexicano fue el estado que surgió después de que México se independizara de España. Este imperio tuvo una existencia muy breve, de apenas 18 meses, desde la firma de los tratados de Córdoba en agosto de 1821 hasta la instauración de una república en marzo de 1823. El único emperador de este estado fue Agustín de Itúrbide, quien fue coronado con el nombre de Agustín I. Aunque había comenzado combatiendo a los primeros líderes insurgentes cuando formaba parte del ejército de Nueva España, a partir de 1820 se unió a la causa independentista. En 1821 lanzó el Plan de Iguala, que propugnaba la creación de un país independiente, pero regido por algún miembro de la Casa Real Española. El rechazo de España a esta solución y la popularidad ganada por Itúrbide entre la población provocaron que el recién constituido congreso le ofreciera el cargo de emperador. La coronación tuvo lugar el 21 de mayo de 1822. En esos momentos, el Imperio Mexicano comprendía casi todos los territorios que había compuesto el Virreinato de Nueva España, más las provincias reunidas bajo la Capitanía General de Guatemala. El reinado de Itúrbide finalizó cuando sus opositores, encabezados por el general Antonio López de Santa Ana, se levantaron en armas contra él. En este video te explicaré los antecedentes del primer imperio mexicano, las causas de su origen, sus características y su caída. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita lifeder.com y busca lo que necesites en el buscador de la web. Antecedentes El proceso que llevó a la independencia de México comenzó en 1810, con el Grito de Dolores lanzado por Miguel Hidalgo. Los siguientes 11 años estuvieron marcados por los enfrentamientos armados entre las tropas del Virreinato de Nueva España y un movimiento heterogéneo que luchaba por conseguir emanciparse del Imperio Español. En un primer momento, los insurgentes pretendían ganar autogobierno, pero manteniendo a Fernando VII como rey. Más adelante, la idea de independencia total ganó mucho más partidarios. Los españoles, por su parte, resistieron militarmente durante los primeros años de conflicto. A finales de 1815 fue ejecutado José María Morelos, quien encabezaba el movimiento independentista en esos momentos. Tras eso, los insurgentes parecían derrotados, y solo algunos grupos localizados en pequeños territorios continuaban plantando cara al ejército virreinal. Plan de Iguala Con la insurrección prácticamente derrotada, una rebelión protagonizada por los liberales en España obligó a Fernando VII a jurar a la Constitución de Cádiz de 1812. En el Virreinato, los sectores más conservadores mostraron su total rechazo. Estos sectores se organizaron en la llamada Conspiración de la Profesa, con la que pretendían evitar que el liberalismo llegara al virreinato. Los participantes preferían la independencia del territorio siempre que estuviera gobernado por una monarquía absolutista. Agustín de Itúrbide fue nombrado jefe militar por los conjurados. Su misión era acabar con el grupo insurgente que aún resistía en los estados del sur y que estaba liderado por Vicente Guerrero, al que consideraban demasiado liberal. Itúrbide fue incapaz de acabar con Guerrero y los suyos. Finalmente, propuso una alianza al líder insurgente para unir sus fuerzas y declarar la independencia. En febrero de 1821, Guerrero e Itúrbide acordaron las bases del Plan de Iguala, redactado por el II y que establecía tres garantías en la lucha contra los españoles. Independencia bajo la tutela de la corona española, el catolicismo como única religión y la unidad de todos los habitantes del nuevo país. Los dos líderes crearon también el Ejército Trigarante, que pronto obtuvo apoyo de otros caudillos de todo el territorio novohispano. Tratados de Córdoba Las victorias obtenidas por el Ejército Trigarante provocaron la destitución del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Tras un breve mandato de Francisco Novella, que no contaba con la autorización de la metrópolis, Juan de O'Donoghue fue nombrado jefe político superior de la Nueva España, ya que la Constitución de Cádiz había suprimido el cargo de virrey. O'Donoghue llegó a Veracruz el 3 de agosto de 1821. Su salud era muy delicada, ya que había pasado una larga temporada en prisión debido a sus ideas liberales. Una vez en Nueva España, comprendió que era imposible que España mantuviera el dominio del territorio, por lo que solicitó reunirse con Itúrbide. El encuentro tuvo lugar en Córdoba el 23 de agosto de 1821. El resultado fue la firma de los tratados de Córdoba, que reconocían la independencia de México. El acuerdo recogía que la forma de gobierno sería la monarquía constitucional. Nacía así el primer imperio mexicano. La corona debía ser ofrecida a algún miembro de la Casa Real Borbón, o en su defecto, a alguna casa reinante europea. La respuesta desde España fue negativa y ningún monarca europeo quiso ocupar el trono. Coronación de Itúrbide Con el ejército del virreinato en retirada, Itúrbide formó una junta provisional gubernativa como primer órgano de gobierno. Entre sus miembros se encontraban miembros del clero, terratenientes y cargos políticos de la administración colonial. En cambio, no había ningún representante de los insurgentes que había combatido por la independencia. Itúrbide fue nombrado regente por la junta y el 24 de febrero se reunió por primera vez el congreso recién formado. En este organismo pronto se distinguieron tres bloques ideológicos, los iturbidistas, los borbonistas, favorables a que la corona fuera asumida por algún borbón español, y los republicanos, entre los que se encontraban los antiguos insurgentes. Ante la negativa de España a reconocer la independencia, los iturbidistas acabaron imponiéndose. El 18 de mayo de 1822 algunos militares recorrieron Ciudad de México al grito de Viva Itúrbide primero. Muchos ciudadanos se unieron a la comitiva. Finalmente, el congreso ofreció el trono a Itúrbide, quien aceptó el cargo. El 21 de julio de 1822 fue coronado como emperador bajo el nombre de Agustín I. Causas de la creación del primer imperio mexicano La creación de una monarquía constitucional venía recogida tanto en el plan de Iguala como en los tratados de Córdoba. Según estos documentos, la corona debía ser otorgada a Fernando VII o, en su defecto, a algún otro infante de España. En los tratados de Córdoba se añadió un artículo que aclaraba que en el caso de que Fernando VII declinara el ofrecimiento, el congreso designaría al emperador. En este caso, no obligaba a que fuera un miembro de alguna casa reinante europea, por lo que podía nombrarse a cualquier mexicano. Intento de frenar las ideas liberales La actuación de Itúrbide y su propio plan de Iguala respondía en buena parte al triunfo en España de la rebelión liberal que había vuelto a implantar la Constitución de Cádiz, redactada en 1812. Los conservadores novohispanos rechazaban que las ideas liberales pudieran llegar al virreinato. Ante eso, la idea de independizarse manteniendo a Fernando VII en el trono se abrió paso como una posible solución. Sin embargo, los insurgentes que aún resistían en el territorio como Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria tenían ideas más liberales y, además, se inclinaban por un sistema de gobierno republicano. A pesar de su conservadurismo, el plan de Iguala hacía una concesión a estas ideas declarando que el gobierno del futuro país independiente debía ser una monarquía constitucional y no una absolutista. Negativa de los Borbones a ocupar el trono España no reconoció la independencia de México hasta 1836. Esto hacía imposible que la corona aceptara ocupar el trono del nuevo país. Además, esta negativa dificultó que cualquier otra casa real europea pudiera aceptar la oferta. División en el Congreso El Congreso surgido de los tratados de Córdoba estaba dividido entre Los partidarios de Itúrbide, monárquicos moderados Republicanos, que temían que se instalara en México una monarquía absoluta en manos de Itúrbide Borbonistas, que defendían que el emperador debía pertenecer a la dinastía borbónica Cuando Fernando VII rechazó ocupar el trono al no reconocer la independencia, la división en el Congreso se agravó. Los iturbidistas, por su parte, vieron abierta la posibilidad de que su líder se convirtiera en emperador. Algunos militares salieron a las calles de Ciudad de México el 8 de mayo de 1822 para aclamar a Itúrbide como emperador, a lo que se sumó parte del pueblo. Esa misma madrugada se solicitó al Congreso que celebrara una sesión extraordinaria para resolver la cuestión. Itúrbide afirmó que respetaría lo que decidieran los diputados, mientras que una multitud lo aclamaba. Después de una votación, los diputados ofrecieron el trono a Itúrbide, quien fue proclamado emperador unos días después. Búsqueda de un estado fuerte Según algunos historiadores, la elección de un sistema monárquico en forma de imperio fue también un intento de conformar un estado fuerte para hacer frente a las potencias europeas. Estos expertos afirman que también hubo una parte de imitación del proyecto de la Gran Colombia. Características del Primer Imperio Mexicano El Primer Imperio Mexicano, conocido también como Imperio de Itúrbide, solo existió durante unos pocos meses. A pesar de eso, este gobierno tuvo una gran importancia para el país, ya que se trató del primero después de la independencia. Modelo de Gobierno El reciente independizado estado se organizó como un imperio hereditario constitucional y moderado. Su primer y único emperador fue Agustín I, quien debía ser sucedido por su hijo primogénito, Agustín Jerónimo de Itúrbide, cuando falleciera. Sin embargo, los enfrentamientos entre los iturbidistas y los republicanos no cesaron con la coronación de Itúrbide. Un grupo de los primeros se condujeron para acabar con el imperio, pero sin éxito. Itúrbide cerró el Congreso ante la oposición que encontraba entre sus miembros. En su lugar, intentó crear una nueva junta compuesta por diputados fieles a su figura para que se redactara una Constitución. Organización territorial Bajo el imperio, México tuvo la mayor extensión territorial de su historia, 4.925.283 km2. Su división política se recogió en la ley promulgada por la Junta Gubernativa el 17 de noviembre de 1821. En esta normativa se establecía que el imperio mexicano estaba formado por 21 provincias. Las 17 provincias y los dos territorios, Santa Fe y las Californias, que conformaban Nueva España, Chiapas hasta entonces en la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Yucatán. El 5 de enero de 1822 la Capitanía General de Guatemala, que incluía las actuales Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Elso Connusco, se adhirió a los Tratados de Córdoba y, en consecuencia, pasó a formar parte del imperio. Este, con esta incorporación, se organizó en 24 provincias. Economía Una de las principales características del imperio de Itúrbide fue la crisis económica por la que pasó el país. A las consecuencias de los 11 años de guerra se unieron una serie de decisiones tomadas por el emperador que solo agravaron la situación. Itúrbide gastó enormes cantidades de dinero en un intento de dar a su corte una ostentación excesiva. En un contexto de creciente deuda exterior, este derroche provocó un gran enfado entre la población. Durante el imperio se produjeron múltiples casos de corrupción, se prohibieron varias actividades económicas y el gobierno solicitó préstamos a un interés muy alto. Además de esos préstamos, Agustín I aumentó los impuestos y ordenó emitir papel-moneda en exceso, por lo que perdió valor. Caída del imperio El imperio constitucional comenzó pronto a mostrar su incompatibilidad con el Congreso que debía redactar la constitución del país. En agosto de 1822, una conspiración republicana fue descubierta por las autoridades. Los participantes afirmaban que la elección de Itúrbide había sido ilegal y pretendían levantarse en armas, llevar el Congreso a Texcoco y declarar la república. Entre el 26 y el 27 de agosto, 15 diputados fueron detenidos acusados de formar parte de la conspiración. Agustín I además disolvió el Congreso y se dispuso a crear una Junta Nacional Constituyente en su lugar. La disolución del Congreso fue tomada como una traición por algunos de los héroes de la independencia, como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo o Vicente Guerrero, que ya habían visto cómo eran desplazados por decisiones anteriores. Plan de Veracruz A pesar del descontento de los antiguos insurgentes, la rebelión que acabó con el imperio no fue protagonizada por ellos. El líder de la sublevación fue el general Antonio López de Santa Ana, quien entonces ejercía el mando militar y político de Veracruz. El día 2 de diciembre proclamó el Plan de Veracruz, con el que desconocía al emperador y se declaraba partidario de Guadalupe Victoria y la República. Santa Ana comenzó su lucha armada contra el gobierno, pero fue derrotado en las primeras batallas. Por ese motivo, comenzó a buscar aliados. Plan de Casa Mata El primero de febrero de 1823, Santa Ana reformó mínimamente su plan anterior y proclamó el denominado Plan de Casa Mata. Pronto recibió el apoyo de Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y de algunos oficiales del ejército imperial. Entre estos últimos, se encontraba José Antonio de Echavarri, que había sido enviado a Veracruz para derrotar la rebelión. El nuevo plan de Santa Ana incluía la restitución del Congreso, el desconocimiento del emperador y la prohibición de atentar contra su vida. El 26 de febrero, la Guarnición de Guadalajara se sublevó y se unió a Santa Ana. Ante esto, Itúrbide trató de negociar con los líderes de la insurrección. Sin embargo, para cuando los enviados del emperador llegaron a Jalapa, los pronunciamientos se habían extendido por todo el país, incluida la Ciudad de México. Allí, dos cuerpos de infantería liberaron a algunos diputados presos antes de marchar hacia Toluca para luchar por la república. Caída del imperio Itúrbide se vio obligado a reabrir el Congreso y ofreció una amnistía a los sublevados. El emperador pensó que con esto podía conseguir que el país se pacificara y se dirigió a su residencia en Tacubaya. Su gesto, sin embargo, fue insuficiente y la sublevación continuó extendiéndose por el país. Finalmente, Agustín I abdicó el 19 de marzo de 1823 y abandonó el país. Cuando Itúrbide salió hacia el destierro, del que solo volvería para ser ejecutado, el Congreso recobró todas sus funciones. En medio de tensiones entre federalistas y centralistas, una junta formada por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria se hizo cargo del poder. Este último se convirtió poco después en el primer presidente de la república.